Pará, este informe es para... Podés mirar, no es tan difícil. Es un cartelito y lo tenés que mirar. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, Argentina. Somos todos... Vamos, vamos. Hoy le ganamos... Vamos a entrecorar. Vamos a tratar de aclarar una cosa. ¿Cuál es el tema? Yo fui el partido, hoy me puse contento. No sé, no te veo contento. Decirle a tu cara. A ver, ¿qué quieren decir ustedes? ¿Qué dije yo? A ver, ¿qué dije yo? ¡Oh! Pará, pará. ¿Qué se dice? ¡Vámonos a intentar, pará! Yo dije... Que cante, vamos, vamos. ¿Cantá? No, no canto. ¿Cómo? Yo no canto nunca ni en el fútbol ni en un lado canto. Lo que dijo Pagani es parte del pasado. Aguante River. ¿Qué dije yo? Y dijiste que tenían técnica reducida. No, ¿qué técnica? Que es el campo más reducido. Dije que no tiene nada que ver el básquet con el fútbol. ¿Tienen algo que ver? Uno se juega con los piecitos y otro se juega con la manito. Y entonces son... Unos son 11 y otros son 5. Tranquila. Esto es lo único que dije. Que no eran... Porque siempre que hay alguna actividad deportiva que triunfa, quieren compararlo con el fútbol. ¿Ves el fútbol y el fútbol? Y tiran al fútbol siempre tiran al fútbol. Horacio. ¿Por qué mezclan? ¿Sabés qué me llama la atención? Porque sos un tipo que gusta de las cosas lindas. ¿Vos sabés el básquet? Las cosas lindas que son... Yo me iba a quedar antes que vos, Puchi. Me iba a quedar toda mi vida. Puchi. 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 Para, 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 Puchi. Puchi, espera. Puchi. No me paquete, Puchi. El amigo de Furlon. Puchi. Esta es la pelea más... Ahora nos ponemos todos. Yo sé perfectamente que esto se hizo largo, así que mejor vamos a ver el informe. De la mano del gran capitán Luis Escola, la selección nacional de básquet se morfó en dos panes al pomposo combinado de Francia y se metió con autoridad en la final del Mundial, Doña. Con los dientes apretados y siguiendo al pie de la letra un aceitado planteo táctico, nuestra selección sigue haciendo historia en China ante la mirada de un Horacio Pagani que a esta altura de la Suárez se debe estar preguntando cómo fue que se le ocurrió bajarle el precio al básquet nacional. Porque el fútbol es el único deporte verdaderamente popular. Es el único deporte verdaderamente popular. El fútbol es el único deporte verdaderamente popular. ¡Volar, volar, volar! Será uno ya asegurado de los dos mejores equipos del mundo en este momento No se puede creer lo que juega este equipo No exagero, eh, ni un poquito Un cuarto más y no podemos más Son unos fenómenos Sabes que tenía, eh, cuestiones técnicas reducidas De técnicas, era un deporte de técnicas reducidas ¿Está chequeado? Yo no dije nada de técnicas La Argentina va a jugar la final del Mundial ¡Qué pilas que quedé! ¡Qué emoción! Fue realmente espectacular ver a este equipo jugar en vivo Las miradas, la intensidad El deseo incontrolable de querer llegar a la final ¡Pum! Voy a sacar un chumbo pero de verdad ¡Ya lo es! ¡Ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡Pará, para, ni que lo viva, porque es! ¡Puera, vamos, viejo! ¡Ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡Pará, para, ni que lo viva, porque es! ¡Vamos, de la cora! ¡Cuidado! Ese flaco, el de la foto, es un extraterrestre No puede ser Un momento increíble vivimos los argentinos en Beijing Realmente inolvidable Yo no dije nada de técnicas Sí, 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 nada Él dice que sí ¡No declaramos! ¡No declaramos! Y vamos al tema ¿Por qué? Cuando ellos empezaron a mejorar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el fútbol es el único deporte verdaderamente popular Es el único fenómeno social Lo demás no tienen técnicas Muy reducida Muy reducida ¡Shh! ¡Ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡Ya lo es! ¡Para, para, ni que lo viva, porque es! ¡Puera, para, ni que lo viva, porque es! Se andan buscando los basquetbolistas ¡Una lobia! Y aparte miden 2 metros 50 Cuando vuelvan Esto que empezó como una joda Creo que estos son grandes, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sabes cuánto grande hay galleros? Uno Parece un tumulto Y no hay uno que pegue una buena mano Por tercera vez en la historia Argentina está en una final ¡No la agarran con la mano! ¡No es así! ¡No te dejó eso! Este equipo que nos conmueve Y que nos emociona Llega a la final, compañero Y una vez más, este, el agradecimiento para ustedes Que en un programa de fútbol le dan un espacio al básquet Que para el básquet es importantísimo ¿Cómo te quedó eso, eh? Muy lindo lo del básquet Muy lindo, Churubí Muy buena actuación Ojalá sean campeones del mundo Pero es otra actividad No comparen con el fútbol Déjense de romper las pelotas ¡Anda la carta, vamos! En este emotivo marco Los aguerridos muchachos de la oveja Sergio Hernández Se preparan para disputar la final del torneo Contra el poderoso equipo de España, Doña Y la hinchada argentina Aplaude de pie el impecable mundial de nuestra selección Más allá de cuál sea el resultado de ese partido Solo resta esperar a que Pagani se relaje un cachito Le haga un lugar al básquet en su futbolero corazón Y se sume a esta fiesta ¿Te se pregunta qué fiesta? No le voy a decir Y así, y así, como cortando fetas No quiero estar más cerca, me tiene nada Bueno, quédate tranquilo Horacio Que tu sufrimiento termina el domingo Quiero decir, este, nuevamente ¿Qué tenés que decir? Que están inventando de la nada Pero pará Inventando un conflicto con gente Tiene razón Horacio, tiene razón Él nunca dijo que era de técnica reducida Pero técnica reducida Dijo muy reducida Muy reducida Dijiste que los demás deportes Que solo el fútbol era popular Me di perdón Muchachos Muchachos, te pido por favor Yo veo básquet Y me gusta el básquet Ver un poquitito Tiqui, tiqui, tiqui Veo tenis Tiqui, tiqui, tiqui Y me gusta ver el tenis Pero a mí Me gusta el fútbol Y yo trajo un programa que se llama Estudio Fútbol No la puedes arreglar Estudio Fútbol ¿De qué carajo vamos a hablar? Cuando decís así Es despectivo Déjame de jorobar El fútbol de pi, 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 pi Pero mira Entonces podemos decir Que eres un periodista de fútbol No eres un periodista deportivo Vos solo es fútbol Te voy a decir alguna frase fuerte Soy periodista Es lo único que sé Que soy periodista Entonces como soy periodista Puedo hacer cualquier cosa Porque trabajo en programa Este programa no es deportivo No Y estoy acá A ver, agárrala A ver ¡Wow! ¡Eh! Se siente sinón Pensé que terminaban desgracia Se siente sinón ¿Viste esto de los jugadores? Cómo te dedicaron Mentira, yo estoy inventado eso Escuchame lo siguiente ¿Qué? A mí me gusta mucho La actuación del básquet Cuando Argentina ganó Los Juegos Olímpicos Mira cómo la quiere arreglar ahora Yo no lo puedo creer En los mismos Juegos Olímpicos Salió campeón olímpico de fútbol Campeón olímpico de básquet En los mismos Juegos Y yo tengo una gran alegría Porque además Mi hermano fallecido Jugaba al básquet Entonces Lo que quiero decir Es que dejen de joderme con esto Un golpe bajo Un golpe bajo Tiro emotividad ahí Tiene razón Ahora ganó Tiene razón ahora sí Me tiraste siempre Es verdad No le da razón Siempre ahora sí Yo le doy razón Sí Son los editores Y los productores De este programa Que la tienen con vos Claro Sí, sí Hay varios Hay varios Hay gente buena igual No tiro nada Porque después me ponen Todo lo que grabaron Bueno Bueno yo estoy acá Por empezar el programa Estoy acá en Canal 9 Y nos vemos